¿Qué es la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia? Es muy importante entender que la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, además de atender a Medellín, atiende 68 municipios en el departamento. Para poder hacerlo de manera adecuada, la Cámara cuenta con cinco centros empresariales regionales que además de prestar servicios del registro, entregan también servicios de desarrollo empresarial, proyectos, programas a los que los empresarios de las subregiones pueden acceder. En la Cámara hemos entendido que para los empresarios de las subregiones y sobre todo los municipios más distantes es complejo, incluso necesitándonos acercarse físicamente a nuestros centros regionales. Entonces hemos desarrollado dos estrategias muy importantes. Una es Cámara Móvil, nos movemos por tu negocio, donde la Cámara con su equipo se va municipio por municipio, recorriendo negocio por negocio, formales e informales, emprendedores, en fin, todo tipo de negocios para contarles qué somos, qué hacemos, de qué manera pueden vincularse con la Cámara. Que sea la Cámara de Comercio la que venga hasta donde nosotros nos dé esta información, nos dé este tipo de charlas, porque así nosotros como comerciantes, pues yo soy un nuevo comerciante y créanme que para nosotros va a ser mucho más agradable, sobre todo por temas de tiempo, o sea, nos están haciendo sentir importantes para Cámara de Comercio. Nos estamos viendo y nos vamos a poder proyectar como empresa. Tenemos también jornadas centralizadas en algunos municipios donde no vamos negocio por negocio, sino que nos instalamos en un punto específico en la Alcaldía, en la Escuela del Pueblo y hacemos lo mismo. Invitamos a los comerciantes de ese municipio a acercarse ese día al punto de la Cámara para que los podamos asesorar, acompañar. La Cámara Móvil es un servicio muy útil para todos los empresarios, comerciantes. Nos da muchas oportunidades el estar al día con la Cámara de Comercio, ya que ellos también nos ofrecen un portafolio de servicios muy bueno al cual podemos acceder. Una vez estuve en una capacitación con la Cámara de Comercio de marketing digital, fue muy importante y me ha servido bastante. Ahora que todo se enfoca como a lo digital, las redes y todo eso, entonces es muy buena las oportunidades que nos ofrecen. También tenemos constantemente un equipo de personas dispuestas a acompañar a esos comerciantes, a esas entidades sin ánimo de lucro que están hoy ubicadas en las regiones. Entonces estamos haciendo un esfuerzo muy importante porque esos más de 30 mil empresarios y entidades sin ánimo de lucro que, por ejemplo, hoy en las subregiones ya cumplieron con su obligación de renovar la matrícula mercantil puedan tener acceso a los demás servicios que la Cámara tiene para ellos. Para nosotros como empresa es súper importante tener a la Cámara de Comercio en la zona, acá en la región. Aparte de que ese acompañamiento constante nos evita ese desplazamiento hacia la ciudad para poder estar renovando y para estar como actualizándonos. Mientras que si la tenemos acá, eso es crecer más, apoyar la región, cada día aprender más, estar más a la vanguardia de todo, con asesorías, acompañamientos, marketing digital, asesorías en nóminas, en todo lo que como empresa debemos cumplir. Todo lo que la Cámara hace en Medellín y por supuesto en las regiones con la misma lógica es desarrollar capacidades en los empresarios que nos permitan entonces hacer de esas empresas, empresas sostenibles en el tiempo, empresas que crecen, que perduran, que además generan prosperidad para ellas y para la comunidad en general.